Noticiero Barrio Noticias Siempre informando oportunamente por Capital 105.9 FM La señal imparable Hoy es martes 23 de febrero Mi nombre es Enzo David Pérez La doceta de la sección C Escuela José María Vargas Les pido que nos acompañe a lo largo de esta edición Ya que le tenemos las noticias más relevantes del barrio Coromoto Y así nos vamos de lleno a las noticias Con gran éxito se llevó a cabo la elección de la nueva junta comunal Donde toda la comunidad atendió el llamado Respetando las medidas de bioseguridad Usando el tapabocas Recordemos que debemos cuidar nuestra salud Por el bien de nosotros y por el bien de los nuestros Cambiando de información En el hospital Sentinela Miguel Oral Llegaron 1190 vacunas para el COVID-19 La primera fase va a ser para el personal de salud Que son los más vulnerables Y hasta aquí este avance de noticias por tu emisora Capital 105.9 FM La señal imparable En el programa Barrio Noticias Quien les habló este servidor Jesús David Pérez Será hasta una nueva edición Feliz día ¡Gracias! 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 Gracias!